Muchas gracias señora Ministro, nos ha solicitado la palabra la delegación del Perú, le ofrecemos la palabra a la Embajadora Astete. Adelante por favor. Muchas gracias, señores Presidentes, señores Ministros de Relaciones Exteriores y Jefes de Delegación, distinguidas autoridades de la provincia de San Juan y de las provincias representadas en esta reunión, distinguidos invitados especiales, señoras y señores. Es un alto honor para mi país participar en esta cumbre presidencial del MERCOSUR y de los Estados Asociados y en lo personal, haber recibido el honroso encargo de representar al doctor Alan García Pérez, presidente del Perú, quien por motivos de fuerza mayor no ha podido acompañarnos en esta reunión. El Perú asiste a esta cumbre presidencial convencido de la importancia que tiene la integración sudamericana para apoyar los denodados esfuerzos que realizan nuestros países a fin de lograr el bienestar y la mejora sustantiva de las condiciones y calidad de vida de nuestros pueblos. En los últimos cinco años, el Perú ha tenido un crecimiento promedio anual del 6,5% del Producto Bruto Interno, pero lo más importante es que gracias a ello y a la inversión pública y privada se han generado más de 2 millones de puestos de trabajo y se ha reducido la pobreza, que ha pasado del 48% en el 2005 al 34% en el 2009. Continuaremos trabajando para cumplir con la meta del Bicentenario de reducirla al 10% en el 2021. Vemos con satisfacción que nuestra región muestra importantes señales de recuperación frente a la creciente crisis financiera, aunque es evidente que enfrentaremos aún un escenario internacional incierto, enfrentamos aún un escenario internacional incierto que nos obliga a mantener políticas macroeconómicas responsables, a profundizar las políticas de desarrollo social en beneficio de los sectores excluidos y a fortalecer los mecanismos de coordinación y cooperación entre nuestros países. En dicho contexto, es imprescindible que los procesos de integración regional se fortalezcan, reflejen las prioridades e intereses compartidos y respondan de manera efectiva a las necesidades concretas que afrontan nuestros pueblos. La integración forma parte de una política de Estado que el PEDU viene promoviendo activamente a nivel bilateral y multilateral. En el marco de la comunidad andina, la saliente Secretaría Pro Tempo, la presidencia Pro Tempo de Peruana, se orientó a desarrollar una agenda inclusiva en donde confluyen los intereses de todos los miembros y al mismo tiempo a impulsar de manera prioritaria y sobre la base del consenso programas y proyectos destinados a la lucha contra la pobreza, el desarrollo fronterizo, el problema de las drogas y la protección del medio ambiente. Asimismo, en cumplimiento del mandato de la UNASUR, se aprobó la decisión 732, la cual extiende la participación de los Estados parte del MERCOSUR en los órganos, mecanismos y medidas de la comunidad andina en su condición de países asociados. En consonancia con esta decisión, se ha propuesto en el seno del Foro de Consulta y Concertación Política del MERCOSUR la conformación de un grupo de trabajo para evaluar y presentar recomendaciones sobre la profundización y participación de los Estados asociados del MERCOSUR en las diferentes instancias del sistema andino de integración, así como para analizar los alcances que tendría la convergencia de los procesos de integración de la comunidad andina, el MERCOSUR y la UNASUR. La integración regional debe contemplar necesariamente el fortalecimiento del comercio intrarregional promoviendo la eliminación de las asimetrías y de las barreras al comercio, así como de la exclusión y las desigualdades existentes, de forma tal que fortalecidos podamos lograr beneficios concretos para nuestros pueblos. Estamos convencidos de que existe un enorme potencial para profundizar los vínculos económicos y esperamos que en el marco de la Comisión Administradora del Acuerdo de Complementación Económica 58 se logren mejores condiciones de acceso para desarrollar un comercio más equilibrado y para crear las condiciones que permitan un incremento sustancial de las corrientes de comercio y de inversión. Hemos escuchado con especial satisfacción en esta cumbre los avances que se vienen logrando en el desarrollo de la agenda política, social y cultural del MERCOSUR, que consideramos muy importante. El Perú viene participando activamente en este proceso y nuestra adhesión al protocolo de integración cultural que se ha formalizado en esta cumbre es una demostración tangible de nuestra voluntad de fortalecer también los vínculos con el MERCOSUR en los diferentes ámbitos de su dimensión política. Están asimismo muy avanzadas las coordinaciones internas para concretar en el futuro próximo la adhesión del Perú al protocolo de integración educativa y reconocimiento de certificados, títulos y estudios a nivel primario y medio no técnico y el acuerdo de cooperación para la formación de equipos de cooperación conjunta. Instrumentos que sin lugar a dudas tendrán un impacto directo en nuestras poblaciones. El Perú apuesta por este tipo de integración y es con esta visión que buscamos un mayor acercamiento con los países del MERCOSUR. Quisiera finalmente referirme a la importancia de la paz y seguridad regional. Venimos impulsando diversas iniciativas en el marco de la UNOSUR y otros foros multilaterales con una vocación pacifista. Y no es casual que en la reciente Asamblea General de la OEA celebrada el pasado mes de mayo propusiéramos como tema central la paz, seguridad y cooperación en las Américas. La declaración del IMA aprobada en dicha oportunidad expresa el compromiso de enfrentar las amenazas tradicionales y las nuevas amenazas a la seguridad de la región así como la voluntad de profundizar la cooperación interamericana para el desarrollo integral. Y en ese contexto, fortalecer los mecanismos y acciones de cooperación para enfrentar con urgencia la pobreza extrema, la inequidad y la exclusión social. Al felicitar a la señora Presidenta de la Argentina por los logros en el ejercicio de la presidencia pro-temporal del MERCOSUR y por los sustantivos avances del proceso de integración subregional en el último semestre, permítame extender nuestro fraterno reconocimiento por la eficiente organización de esta cumbre y agradecer de manera especial la cálida acogida que hemos recibido del noble pueblo de San Juan. Nuestros mejores deseos de éxito a la presidencia pro-temporal que asume hoy la hermana República Federativa de Brasil a la que reiteramos nuestro compromiso de seguir trabajando conjuntamente en la profundización de este proceso de integración. Muchas gracias.